Hola, este jueves de cremas os vengo a recordar Universekin, que es una de nuestras marcas de cosmética personalizada. Por fin con Universekin puedo escoger los principios activos más adecuados y puedo tratar a la piel con problemas, con rosacea, con acné o con mucha sensibilidad y meterle principios anti-edad. Porque tiene algunos principios activos, como osoma y casosida, niacinamida, rutina, que son anti-edad y que además son activos para esa piel sensible. Entonces me da un manejo ideal. Y ahora ellos han sacado unos packs que vienen en la misma cajita para poder poner el serum de día y el serum de noche. Porque al principio solo tenían los de única, la caja únicamente traía un serum, pero ahora también. Así que si os apetece que os haga vuestro serum personalizado adecuado, pues bien, os venís a la clínica y os citéis conmigo. Pero también sabéis que podéis solicitarnos un test que tiene Universekin que podéis hacer en casa. Universekin nos lo envía a la clínica, lo estudiamos, lo analizamos y luego os enviamos vuestro cosmético personalizado. Lo cual me parece que para todos los que me seguís de lejos, pues también es una gran ventaja. Gracias por ver el video.